esculturas gigantes absurdas el mundo damas y caballeros es un lugar fascinante porque vamos a ver algunos ejemplos de yo creo que gente que se le fue de las manos esculturas imposibles aberrantes llamadlo como queráis pero a mí estas cosas por lo que sea me divierten mucho y creo que merece la pena que las descubramos juntos entre en un mundo que no conocía el de las estatuas gigantes que hacen al mundo un poco más un videojuego adiyogi si va a 34 metros pero esto que es fijaos el tamaño de la gente en comparación a la escultura típica esculturita que te podrías encontrar perfectamente en un bazar para ponerla en la repisa de tu casa pero aquí alguien dijo hagámosla gigante no gigantesca personalmente me parece un poco una aberración pero fijaos la cantidad de gente que hay alrededor veo un puestecito ahí de venta de me imagino que de souvenirs y de cositas de estas bueno a lo mejor es un sitio donde va la gente a rezar a dejar ahí sus oraciones puede ser claro claro pero bueno loquísimo 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 la dejé en hiscan 40 metros bueno bueno qué locura pero fijaos todo lo que han construido alrededor ese parking me hace gracia porque están todas como en medio de la nada yo siempre me imagino no lo puedo evitar siempre me imagino quién está detrás de las cosas me pasa con las películas me pasa con todo siempre tiendo a imaginarme quién quién está detrás imaginaros ese tipo que va un día por en medio de la nada dice aquí justo aquí hay que poner una estatua gigante de 40 metros de jengis khan y entonces yo qué sé van al político de turno oye mira hay que hacer esto perfecto ideaza van a la fábrica de turno con los trabajadores y dicen oye hay que hacer un caballo gigante un jengis khan gigante nosotros fijaos estar paseando por el campo y encontraros de repente esta cosa gigante pero es real absolutamente real me toma el pelo una cosa que me llama mucho la atención es el material ese material como brillante como si se viera poco la escultura ya por lo grande que es le han tenido que poner un acabado así como metálico brillante no sé yo si para allá dejar completamente la gente cegada yo creo que te pones al lado de esta escultura unos minutos y te pones moreno como si hubieras estado tres meses en el caribe este es el culmen ya de la ortera a mí es que de verdad me asombra cuando veo personitas ahí mirad esa personita que está en la escalera dice lucho african renaissance monument 52 metros esta estatua inspiró al rey león totalmente totalmente pero dice el hombre está mal apoyado en la roca a ver tenéis que pensar que para esculturas de este tamaño que la finalidad es que resistan mucho en el tiempo ya habéis visto cómo están las esfinges en egipto que no tienen ni nariz ni cara ya prácticamente eran otros materiales también evidentemente pero claro de la erosión del tiempo es terrorífica las esculturas en general esculturas tan grandes el tiempo las erosiona mucho entonces imagínate que vas un día por ahí por alrededor si te cae el brazo del niño encima o algo pero mira todas estas esculturas espero que eso se caiga pronto a rasti no le ha gustado mucho pero fijaos que estas dos esculturas que hemos visto tienen como una edificación debajo siempre aquí no sé qué habrá todo muy decadente muy exagerado y muy pasado de vuelta los seres humanos somos sorprendentes la estatua de one you 58 metros es una grosería no tengo palabras pero fijaos toda la sombra que proyecta tú imagínate que tienes una casa que te has comprado con toda ilusión como estas que veo por aquí cerca y estás todo el día con o por lo menos la mitad del día con una sombra terrorífica no es que me gasté mi dinero porque quería un piso está enfadado además no tiene cara de buenos amigos está compras hay una casita pensando que hoy es un cuarto luminoso y tal que bien que me entró el sol y te encuentras aquí al amigo este pero fijaos que sombra proyecta es que es increíble increíble a ver me imagino que cuando cambia la posición el sol también la sombra no pero igualmente a mí me parece pura vanidad todo esto pura vanidad la verdad también vemos que aprovechan las esculturas siempre para lo que es el pedestal pues sea una construcción una edificación la verdad que lo entiendo porque imaginaos qué pedazo de pedestal para que simplemente sea una mole de cemento que le den cierto uso por lo menos a la parte de abajo ya consuela un poco pero igualmente lo veo absolutamente desproporcionado loco e incluso ofensivo no en cierto modo pero bueno es que no sé cómo explicaros por un lado tengo como el corazón partido porque por un lado pienso es impresionante visualmente pero por otro lado digo que despilfarro está solo el hecho de que esté en kiev me vuelve mierda nos hemos estado acostumbrando un poco como a países así como alejados ya cuando nos pilla cerquita ya nos choca pues sí sí también en europa se nos puede ir la pinza pero vamos y seguro que incluso más motherland monument de 62 metros también con su metalizado que llame bien la atención pero está ideas dice cuello tiene y está amazada está amazada la estatua de la fe la fe la fe la fe mueve montañas o se sienta sobre ellas 78 metros es alguien a vencer para mantener la paz en la humanidad fijaos qué monstruosidad tan inmensa imagínate levantarte cada mañana en uno de esos edificios que vemos ahí cerquita asomarte al balcón y encontrarte esta pedazo de escultura delante a tu dios ahí vigilando cada cosa que haces en casa porque esta escultura por mucho que tú te gires o te muevas por el balcón la ves pero me hace mucha gracia es decir imposible no creer en un dios colosal si cada vez que te asomas a la ventana mientras te tomas el café tienes a tu dios ahí sentado tranquilamente vigilante por encima de todo con esa superioridad absoluta en fin es bastante loco todo es una lástima no tener imágenes lo mismo existen fotos material audiovisual de cómo se construyeron estas esculturas de cómo se levantaron de cómo lo colocaron por partes en el pedestal eso debió ser un milagro de la ingeniería se también pienso que una cosa que tendrán muy estudiada supongo el tema del clima según qué tipo de clima tengas en el país no todo tipo de esculturas o materiales escultóricos te van a servir y el mantenimiento bueno eso tiene que ser otra locura más la estatua de garuda wismu kenkana 76 metros es el malo que tienes que vencer antes de llegar a la prueba final el que te lanza hay rayos y esto sí es una mole pero es bonita te gusta y veas dice esta me gusta si a mí también es justo lo que acabo de decir esta tiene algo que me gusta si tiene no sé sí que le veo una cierta expresividad y un cierto sí dentro de la aberración no del tamaño y todo ese tipo de pero esta sí tiene dice cartón piedra como porta aventura no 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 esta gente cuando se pone se pone esta gente hace las cosas bien cuando se ponen se ponen te lo aseguro la madre patria llama 85 metros parece que juega a badminton la estatua de pedro el grande 98 metros es otro género hola fijaos está con un barco ahí como pedestal como nos gusta lo grande lo enorme lo monumental eso se sobre entiende de todas las estatuas gigantes dice lucho de buda que hay en asia esta es la más alta y siento que es la que tiene más misticismo dice spring temple buda con un edificio debajo de varias plantas alucinante esta construcción absolutamente alucinante esta está como un poquito como solitaria no el resto también pero está la veo como no sé como un tipo así la estatua de la unidad en la india es la más alta del mundo son 182 metros y siento la necesidad de construir unas paredes gigantes alrededor de la ciudad para no morir pisa imagínate que cobrase vida aquí la estatua más alta del mundo es esta vale alucinante guau yo creo que hay un poquito también de competición no en esto no me imagino que entre ellos se van picando y dicen a ver venga hagamos la masa más alta que la que tienen en china más alta que la que tienen en kiev y se van picando entre ellos y a ver cuál hacen la más y luego la gente añade algunas por aquí una de caballo loco no sé qué opinarás de esta de caballo loco que están haciendo en dakota del sur al estilo monte rossmore ahora están construyendo ahora a de caballo loco que bueno pues hombre ya tocaba también un poco homenajear a los nativos americanos no parece que hay bastante deuda también en ese sentido con ellos aunque no sé si este es el mejor homenaje que se le puede hacer a alguien sinceramente lo veo lo que lo que hablábamos antes más vanidad y más despilfarro de recursos que otra cosa honestamente no sé muy bien entiendo que también hay un sentido artístico de querer dejar algo que dejar algo de historia no que recuerden las futuras generaciones lo puedo entender pero creo que hay grados y grados que ya moldear una montaña entera para algo así no lo sé pero bueno dice este tipo de fotos de esta estatua son las que más me impresionan yo creo que me muero de vértigo ahí mismo si algunas personas con vértigo podemos sufrirlo al lado de cosas muy grandes hemos visto siempre vistas aéreas de las estatuas entonces claro que haces una idea de lo grandes que son pero cuando las ves también así pero y fijaos además viéndolas de cerca lo maltratadas que están las esculturas lo que es la superficie de la escultura de proceso de las inclemencias del tiempo está está tocadita en la escultura está tocadita hay una escultura en tarragona muy rara muy rara por ya digo porque es que es como que uno dice que hace ahí esa escultura que os va a sorprender y si no la conocíais es una escultura gigante de mazinger z y de hecho hay una foto aquí mirad esta foto en la que se ve la construcción o como la estaban construyendo o poniendo ahí que exactamente no sé no sé si es una escultura prefabricada de algún tipo de material plástico que luego la colocaron ahí no sé pero es una cosa muy loca anda que te puedes meter dentro y todo esto no lo sabía lo acabo de descubrir ahora veis esas manos ahí veis como unas manitas te puedes meter dentro esto sí que me parece ya increíble e incluso me imagino que los ojos bueno 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 esto algún día tengo que ir ahí a verlo pero dice puños fuera pero me parece una pasada que te puedas meter dentro pero te puedes meter dentro como si fueras el protagonista de la serie que se metía dentro del robot te gusta y veas dice con lo gordo que estoy le rompo el cuello por donde se podrá subir tengo la curiosidad debe tener algún tipo de escaleras pero es grande y mirarla en comparación con las motos tendrá algún tipo de escalera por detrás o algo y nada y te puedes ahí subir y sentirte el piloto de mazinger z dice por el culo imaginas te metes por ahí detrás tiene un orificio en el que te tienes que ir introduciendo como si fueras una especie de supositorio a ver yo sabía que se nos iba a ir un poco porque es que el tema da